Ven a navegar conmigo al Caribe Donde el sol exhibe su luz tropical Si he de naufragar que siente tus brazos Cerca del hogazo, a orillas del mar El enrugo tropical De tus sembras, fiel canela En playas de Venezuela imitan siempre a soñar Los tambores, el cantar en medio de un paraíso Despiertan un bello hechizo Frente al misterioso Parcaribe Sobre tus aguas, cal y tu aliento Espuma y viento, viejas piraguas Me voy pa' Choroní y a la valla de cata A enamorar las muchachas que consiga por ahí Y llego a tu vento a bailar con las mulatas Porque me siento contento con esa negra tan grata Caribe soy, caribe, 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 caribe En noche serena, bajo las estrellas Cantan las doncellas, su amor en la arena Hermoso cantar, de lindas sirenas De romances llenas, del lirio del mar El embrujo tropical, de tus sembras, fiel canela En playas de Venezuela imitan siempre a soñar Los tambores, el cantar en medio de un paraíso Despiertan un bello hechizo Frente al misterioso Parcaribe Sobre tus aguas, cálido aliento Espuma y viento, viejas piraguas Me voy pa' Choronín y a la valla de cata Navegando mar y cielo, he llegado a la bahía Y llego a Barlovento a bailar con las mulatas Cantando esta melodía en la playa de Juan Griego Caribe soy, caribe, 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 caribe Voy a navegar, cantando, voy a navegar Cantando, voy a navegar, bailando, cantando, voy a navegar Vamos a gozar allá, vamos a gozar allá, vamos a gozar allá, vamos a gozar allá Caribe soy, caribe, caribe soy, caribe